Vamos a trabajar un buen procedimiento de carrera al generalato y que va a coadivar en la institucionalidad. Se había formulado esa propuesta de carrera que luego despertó susceptibilidades en dos promociones, dos promociones que quedaban excluidas. Entonces por eso hemos decidido suspender ese procedimiento, estudiarlo de mejor manera, trabajar hacia adelante, no excluir a nadie, porque no queremos afectar ningún tipo de legítimas aspiraciones que puedan tener los miembros de la policía para cumplir su carrera de ascensos. Primero hay que resolver la situación de la promoción 80 de manera inmediata y luego las otras promociones. Seguramente ya vamos a tener algunos meses más para que hacia fin de año, principios de la próxima gestión, ya tengamos todas las cosas perfectamente organizadas. Sí, efectivamente. Hemos dejado en suspenso porque ha habido un malestar, un malestar de estas dos promociones que se han visto excluidas, ¿no es cierto? Y hemos entendido que no se puede aplicar una norma que sea excluyente.